Hoy en Poderes Inútiles, el profesor de Educación Física en 2050. Soy el profesor de Educación Física en 2050 y mi poder es aniquilar alumnos. Bueno alumnos, hoy vamos a jugar Happy Wheels en la vida real. Ay no, eso me trae recuerdos de Vietnam, profe. Contanos, ¿para qué te sirve este poder? Arruino la vida de los jóvenes en 2050. Profe, ¿podemos hacer fútbol, por favor? Está bien, pero disfrazados de Pou. Bueno, no me quejo. Mientras el tío Raúl los persigue con un cuchillo. ¿Por qué siempre tiene que ser todo tan turbio? Y cuando me aburro me pongo más turbio todavía. Bueno alumnos, vamos a jugar Counter Strike en la vida real. El que aniquila a más compañeros gana. ¿Te consideras realmente un héroe inútil? No, solamente me anoté en esta serie porque me enteré que iba a haber una liga de poderes inútiles. Y quiero ver si me anotan. ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es que hayan terminado mi serie. La gente quería más capítulos. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que los ambientalistas y el gobierno me siguen por todas partes. Ya estuve en prisión una vez con el tío Raúl. ¿Qué? Hoy en Poderes Inútiles. Olor mal. Hola, soy Anorman y puedo decidir que cualquier olor tenga el olor que yo decida. Qué mal que huelo. Tranquilo muchachito, yo te voy a hacer oler a frotillas. Ahora huelo horrible a frotillas podridas. Contanos, ¿para qué te sirve este poder? El aroma es un arte y yo tengo el pincel. Huelo tan bien. Ahora huelo benjacalero. Olor a virgen. Y cuando me aburro, troleo a las personas. Tome, caballero. Una flor. Oh, gracias. Huele a mi abuela difunto. ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es entrar a un aula de los de quinto año del colegio. Un olor a puberto. ¿Hay algún defecto en todo esto? Es que si no me invitan entre los cinco elegidos de la liga inútil, me voy a encargar que todo el mundo huela a otakus. Amigos, pero antes de seguir con el copilado, vamos a seguir con el patrocinador de este video. ¿Te gusta no cobrar por tu tiempo libre? A mí tampoco. Pero no te quedes ahí sentado mirando a la ventana y dejando que los pensamientos en la ducha te persigan. Aprovecha al máximo tu tiempo libre. Y sobre todo, amigo, no pierdas tiempo en la ducha. El agua no es gratis. ¡Malditos ambientalistas! Olvídate de navegar por la web y buscar en Google dinero fácil que te dirigen a esos sitios web. Sitios web sospechosos. Samtask. Estás remontando la fuerza de trabajo global. Funcionando las micro tareas en una increíble plataforma. No te cuesta nada unirte y probarla. De hecho, hasta te van a pagar por probarla. Vos elegís la tarea que querés hacer y está buenísimo. Literalmente. Sos tu propio jefe, amigo. Dale, hermano, probá Samtask. Ahora mismo, si tenés ganas, haces clic en el enlace de la descripción. Y formás parte de... Una forma de trabajo global líder en lengua. Cobra, date un capricho, dale, papá. Comprate una pisita. Y ahora, a continuar con el video. Hoy en poderes inútiles, el anaranjador. Soy el anaranjador. Y mi poder es convertir todo lo que quieran en naranja. ¿Quieren un auto naranja? Les convertiré en un auto naranja. ¡Tarán! Contanos, ¿para qué te sirve este poder? Uno nunca sabe cuándo va a necesitar un buen naranja. No me gusta mucho el color de mi uso. ¡Tranquilo! ¡Wow! ¿Me cambiaste hasta el diseño? Gracias, anaranjador. Y cuando me aburro, convierto lo que yo quiero en naranjas. Hola, ¿quieres que le cambie el color a naranja? A ver, pero esto es una naranja. Naranja, al fin y al cabo. ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es confundirse una mandarina con una naranja. ¿Hay algún defecto en todo esto? En que nunca encontré a mi media naranja. Hoy en Poderes Inútiles, El Figuritas. Soy El Figuritas y mi poder es conseguir las figuritas para el álbum del mundial. Ah, no consigo figuritas. ¿Qué hago? Tranquilo, ciudadano. En el kiosco de acá, siete cuadras, todavía quedan dos paquetes. Gracias, El Figuritas. Contanos, ¿para qué te sirve este poder? Prácticamente para que la humanidad no pierda la cordura. Dame las figuritas o hoy no la contás. ¡Auxilio, por favor, por favor, auxilio! Tranquilo, ciudadano. Acá le traje la figurita de Messi. Oh, gracias. Ya no soy violento. Oh, gracias, El Figuritas. Sos más efectivo que cualquier policía de Latinoamérica. Y cuando me aburro, troleo a la gente. ¿Querés un paquete de figuritas? Sí, obvio. ¡Comprate! ¡Qué virgen! ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es que para completar el álbum tengas que vender un riñón. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que solo se acuerdan de Mika a cuatro años. Hoy en Poderes Inútiles, el Cargató. Soy el Cargador y mi poder es cargarte el celular cuando más lo necesites. ¡Demonios, no tengo batería! Tranquilo, jovenzuelo. Ahora tenés 100%. ¡Gracias, cargador! ¡Cargador, pibe, cargador! Contanos, ¿para qué te sirve este poder? Hoy en día quedarse sin batería es quedarse sin oxígeno. ¡Me hongo! ¡Se está muriendo un médico, por favor! ¡Qué médico, pibe! Listo, Mariano, tu celular está cargado. ¡Se cargó! Ahora puedo respirar. Y cuando me aburro, descargo celular. Hoy tengo un día largo. Menos mal que cargué el celular. ¡Cero por ciento! ¡Cagador! ¡Acabas de cagar, mi DJ! Ahora que lo pienso, el cagador no queda tan mal. ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es tener la batería en 70% y decir que está todo bien en tu vida. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que solo soy compatible con los dispositivos iPhones. El capitalismo me ganó. ¡Hoy en poderes inútiles! Aguaman. Hola, soy Aguaman. Y mi poder es transformar todos los líquidos en agua. Tengo tanta sed, ¿qué hago? Oriná en un vaso y yo me encargo del resto. ¡Wow! Gracias, Aguaman. ¡Aguaman, pibe! ¡Aguaman! Contanos, ¿para qué te sirve este poder? No hay nada más épico que transformar cualquier líquido en agua. Beberé un vaso de gaseosa. ¡Jorge, tú estabas a dieta! ¡No lo hagas! Era una gaseosa sin azúcar, Aguaman. ¿Qué hiciste? ¡No! Y cuando me aburro, arruino fiestas adolescentes. Señores, traje suficiente alcohol para dormir a 60 caballos. ¿Querrás decir suficiente agua para hidratar a 60 caballos? ¡No! ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es vomitar un Uber y dejar que tu amigo sobrio se haga cargo. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que el agua no es potable. De hecho, le genera diarrea a la mayoría de las personas. ¿Qué? ¡Oh, y en poderes inútiles! ¡El showtuberizador! Soy el youtuberizador. Y mi poder es convertir a cualquier persona en youtuber cuando quiera. ¡Ah, qué ganas de ser youtuber! ¡Listo! Ya tenés 5 millones. ¡Oh, gracias youtuberizador! Contanos, ¿para qué sirve este poder? Decime si no te gustaría ser el máximo youtuber solo en un par de segundos. ¡Ah, ojalá llegara a ser como Fernanfloo! ¡Toma! ¡40 millones de suscriptores! ¡Oh, genial! Ya estoy listo para dejar YouTube. Esperá, ¿qué dijiste? Y cuando me aburro, le quito seguidores a tiktokers. ¡Ay, cómo vamos a tener mis 6,7 millones en tiktok! ¡Otra vez! ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es no estar suscrito a HolaSoyGermán por más que no suba video. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que todos los seguidores son bots y la mayoría comentan en árabe. ¡Qué! ¡Oh, y en poderes inútiles! ¡Benja! Hola, soy Benja y mi poder es decir Naye. ¡Oh, Benja, di lo tuyo! ¡Naye! Si supieran que tengo sentimientos... ¡Cállate y decilo de nuevo! Contanos, ¿para qué sirve tu poder? Tengo una manera de decir Naye que a la gente le encanta. Estoy tan triste. ¡Tranquilo! ¡Cállate! ¡Estoy tan feliz! Y cuando me aburro, digo Naye en momentos incómodos. ¡Benja, se murió la abuela! ¡Cállate! ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es decir Naye y no saber qué significa. Eso es un delito federal. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que todos me quieren porque digo Naye y nadie me quiere por lo que soy. ¡Decilo! ¡Decilo! ¡Naye! ¡Sí! Hoy en Poderes Inútiles, el entrevistador. Soy el entrevistador de Poderes Inútiles y mi poder es entrevistar a los portadores de los Poderes Inútiles. Ojalá me encontrara con algún poder inútil. ¡Hola! ¡Soy un poder inútil! Se los dije, es una papa para mí. Contanos, ¿cuál es tu poder? Y contanos, ¿para qué te sirve este poder? Sin mí no sería posible la sección de Poderes Inútiles. Contanos, ¿para qué te sirve este poder? ¿No te parece muy malvado esto? ¿Hay algún defecto en todo esto? Y cuando me aburro, me hago autoentrevistas. Hola, soy el mismo que se está entrevistando ahora mismo. ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es que Benja Calero esté entrevistando al que entrevista. Che, amigo, eso fue ofensivo. ¿Podrías cambiar lo que decís? Amigo, vos haces los guiones. Ah, cierto. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que no soy el único con este poder. De hecho, estás entrevistando al entrevistador. Sos el siguiente, Benja. ¡No me la contés! Hoy en Poderes Inútiles, The Chillman. Hola, soy The Chillman. Y mi poder es tranquilizar a la gente simplemente diciendo The Chill. Ey, flaco, ¿por qué besaste a mi ex? Amigo, te lo puedo explicar. Tranquilo, era The Chill, The Chill. Ah, era The Chill. Gracias, The Chillman. Contanos, ¿para qué te sirve este poder? Hago que la gente vea la vida de otra manera. ¡Dame tu celular, dame tu celular! ¡Oh, no, por favor, me están robando! Tranquilo, es The Chill. Dale tu celular, The Chill, The Chill. Ah, The Chill, entonces. Tomá, tomá mi celu, no pasa nada. Y cuando me aburro, hago que las personas no sean The Chill. ¿Por qué te acostaste con mi abuela? Es The Chill, es The Chill. Ah, es The Chill, está bien. Señor, no era The Chill. ¿Cómo que no? Te voy a matar. ¡No! ¿No te parece muy malvado eso? Malvado es que tu vida no sea The Chill. ¿Hay algún defecto en todo esto? Que esto no es The Chill. No, bro, era The Chill, era The Chill. Ah, bueno, bueno, bueno. O tal vez no. ¡Ah! ¡Ah!